¡Muy buenas a todos amigos! Soy Fla, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada sábado, vamos a abrir cajas, en este caso en KidDrop y hoy haremos los contratos más caros de la página. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! Y ya estamos dentro de la página. Vamos a empezar a abrir cajas, pero antes como siempre os enseño cómo depositar. En la descripción tenéis un enlace que os lleva a la página y además a los sorteos activos. Quiero decir que alguno se habrá acabado, no os preocupéis que si se ha acabado hoy pondré un sorteo extra al terminar el vídeo. Tenemos chicos y chicas tres Shadow Duggets para depositantes de 8 dólares. Para depositantes de 10 dólares tenemos una Hot Rod, unos guantes y un cuchillo valorado en casi 1.000 dólares. Y para los depositantes de 20 dólares o más el premio gordo tenemos un mariposa Gamma Double, que se ve increíble en Counter Strike 2, además de dos Good Night valorado en 2.500 dólares. Para entrar, clicáis al sorteo que queráis y os pondrá automáticamente el código Black, como veis, y os dan un 10% está en el depósito. Por más te pago, skins, tarjeta, Paypal, G2A y KingWi, chicos y chicas, aparte de criptomonedas. Cositas importantes, lo dicho, hoy quiero hacer un sorteazo para vosotros y además la página ha añadido cajas gratis dependiendo de la cantidad que depositéis. Todas y cada una de las cajas, vale, da igual lo que depositéis, tiene exactamente lo mismo, que es un premio muy probable, os hablo de 99, 98% y luego absolutas locuras a un muy poco porcentaje. Probad suerte, chicos y chicas, son cajas gratis al fin y al cabo, pero que tengáis eso en cuenta que lo más normal del mundo es que os caiga el vale como acaba de suceder, ¿vale? Así que dicho esto, el jueves nos fue increíble con el nuevo evento. De hecho, he estado cotilleando por Twitch y los streamers están abriendo mucho las cajas de evento, así que vamos a ver si tenemos suerte, si nos va bien. La primera apertura ha sido bastante mala, son 26 dólares. Me voy a guardar todas las skins porque, como digo, haremos contratos y van a ser una puta locura para ver cómo van, ¿vale? Segunda caja, pues un poco más o menos lo mismo, creo que estoy invirtiendo 30 dólares en cada apertura. Oye, vamos a ver si a la tercera va la vencida, esta caja que me fue mejor el día jueves. Veo dos AK de una M4, esto pinta mejor, 45 dólares. Perfecto. Yo creo que voy a parar ya porque hoy vamos a abrir cajas muy caras, ya que, como os digo, chavales, el vídeo de hoy va a ser una locura. Te pueden dar estos vales, el de 100 dólares veo que ha caído bastante en batallas de cajas y, qué sé yo, el AK la quiero, tío, el AK la quiero con locura. La Temukao me tocó el otro día. Ya tengo pendiente, chicos y chicas, hacer el crafteo que os comenté con la skin. Así que nada, vamos al lío. Primera apertura, bastante ridícula. La verdad, ¿cuánto estamos metiendo? 80 dólares. Se acabó de palmar la mitad, por favor, ¿eh? Vamos a ver si nos da una alegría ahora. Vamos a ver si se porta bien. Akashimov, eso está bastante mejor. Son 35 dólares, pero seguimos perdiendo dinero. Por lo tanto, a la tercera va la vencida, al igual que con la caja de antes, chicos y chicas, y 30 dólares. Creo que hemos palmar igual. Oye, ¿han tocado probabilidades o qué? Esta caja me va mejor, no jodas. ¿Vale? Aquí ganamos. Campeonamos aquí. Campeonamos, chicos y chicas. Menos mal. Me estaba asustando. Turno de la Brave. Caja de 36 dólares. A un pibe le ha tocado un vale de 2000. Aún una Glofade. A mí me tocó esto, creo recordar la Temukau. Pero poco mal, chicos y chicas. Así que, si me tocó un vale de 2000, pues a lo mejor el pollo que monto es descomunal. De momento la Prince Team está bastante bien. No sé si nos hará ganar dinero. Nos quedamos exactamente igual. Bueno, 3 céntimos abajo, que se queda la página. Oye, para ti. Y ahora sí que sí, dame un cuchillardo. Creo que aquí vamos a volver a perder. Eh, 10, 10. Perdemos. Tercera oportunidad. La otra vez me fue bastante mejor. Cuchillardo, pero no sé si ganaremos algo. Un poquito. No ganamos dinero, chavales. Eh, de aquí no me muevo hasta que me dé una locura. Dicho que da. ¿Vale? Eh, más o menos. 157. Que no me va a quedar dinero a este paso, cabrón. ¿Cómo que me estoy quedando más o menos y ven todo el rato? Oye, o que explote o que me robe, pero que pase algo. 143. Última. Estoy enfadando, eh. Esta caja iba mejor. Vamos. Me acaba de robar. O sea, me acaba de robar a mano armada. 586 pavos. Ok. ¿Qué podemos hacer, chicos? Ah. Vamos a abrir de esas, ¿no? Vamos a probar la vez. Va. Vamos a ir a los contratos. ¿Cuántos puedo? 539 pavos. Por favore. Por favore. Madre mía. Qué tía. Vamos hoy. 360 dólares. Me quedan 24. Y lo voy a hacer así. Me va a dar algo. ¿Lo lees? Es un cuchillo. Bueno. Pues no. Ok. Las cosas como son. No nos han ido como esperábamos. Así que turno de hacer contrato, chicos y chicas. Se pueden poner los vales. Y lo dicho, hoy vamos a hacer el contrato más caro que nos permite la página. Primero, chicos y chicas, eh, contrato de 144 dólares. Nos puede dar un arma de 28 o de 535. Veremos si los contratos nos salvan el día. 3, 2, 1. Bien. Ganamos 60 dólares. Factory, ni una. Weasland Level. Eh, Rebel, perdonad. Me vale. Siguiente contrato, chicos y chicas. Será de... Pues será de bastante, creo, eh. Vale. 584 dólares. O sea, la mitad de lo que nos va... Bueno, casi un 60%. Nos puede dar 116 dólares o 2.161. Espero que se incline más para la derecha. 584. Vale. Nos quedamos con ese número. 3, 2, 1. Pues ha quedado buen día, eh. 998 dólares. Creo que es lo máximo que puedo poner, eh. Creo que es lo máximo que puede poner según lo que estoy viendo. Hostias. Eh... ¿Habíamos empezado con 2.000 dólares? ¿Hay días duros? Y hoy está siendo uno de ellos. 998 dólares, chicos y chicas. Quedad ojo en ese número para que nos dé un arma entre 200 y 3.692. Todo lo que hemos hecho hoy para llegar a este momento. A la cuenta de 3, 2, 1. Bien. Bien, joder. Bien. Y yo creo, chicos y chicas, que... 271 dólares para... Lo vamos a dejar aquí. Lo vamos a dejar aquí. Chicos y chicas, vamos a hacer sorteando, por supuesto. Creo que el sorteo de 10 dólares habrá acabado. Así que vamos a poner un nuevo sorteo para todos vosotros. Que va a ser, atención... Pues yo creo que voy a hacer... Fijaros que el último sorteo de 10 dólares que he hecho ha sido de 900 y algo. Pues este, chicos y chicas, va a ser de 1.500 dólares. Por lo tanto, os digo una cosa. Ir corriendo a este sorteo antes de que se acabe. Porque son dos cuchillos y una USP Prinsim. Que es una absoluta barbaridad. Así que, sorteo creado, chicos y chicas. Y tendréis el enlace en la descripción. Con eso me despido. A veces se gana, a veces se pierde. Yo, como siempre, subo la realidad. Lo importante es que lo hayáis pasado bien. Que os haya subido la atención un poquito. Y, como siempre, si os ha gustado, remete el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos esta tarde con otro vídeo. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.